¿Saben cómo se llamaba el Valle del Puangue, el Estero del Puangue? ¿Saben los españoles que han llegado los primeros conquistadores? ¿Cómo lo pusieron? Estero de los brujos Estero de los brujos te decían los españoles, cuando recién llegaron Los españoles le preguntan a las personas que estaban ahí a los habitantes del Estero del Puangue Vieron una ceremonia en ese lugar Esto es el periódico Les preguntan a la gente que vive ahí donde están ustedes ¿Y esto? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Les dicen Curacawin Curacawin entonces dijo ¿Qué dijo? Anota Curacaví Eso mismo, que se llama Curacawin Más al sur, les preguntaron ¿Usted qué están haciendo ahí? Dijeron Curacawin ¿Qué dijo? Anota Curacautín Pero es lo mismo Representa Curacaví Curacautín Una referencia a lo que hacían los músicos de este territorio que se llama Curacawin Cura es piedra Caguín es reunión Reunirse en la piedra ¿Por qué? Porque los países vieron que hacían ceremonias a la espera de estas citas ¿Qué ceremonias hacían? Lo primero que nada es explicar que lo que hacían los habitantes del territorio en el Teruel Puangue, en Curacaví, en Brin, en otras partes, es una ceremonia, es un uso cultural del siglo XVI Pero este elemento ya existía hace 10.000 años, las plastas citas que están en Curacaví son el elemento más antiguo del territorio, 10.000 años, surgen cuando se pone el territorio y empiezan a moler semillas de bosque nativo, las semillas se molían acá y ahí es cuando se inventa la harina, y sobrevive el consumo de harina, cuando la agricultura y la carnería le piden importancia económica al consumo de harina, ¿qué hacen ellos? Y ya hay morteros que están asentados, ¿qué hacen ellos? Empiezan a darle otro asunto, esos asuntos culturales, y empiezan a recrear lo que hacían los antiguos, los alfugos molían harina y se pone una especie de ritual, esta, por favor no se sienten, esto es una especie de altar, esto es un altar, no es un desagrado ¿Entendieron lo que es esto, no? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Aquí está en espaldas? ¿Aquí está en espaldas? que era sagrado porque los antiguos lo hacían siempre así. Cuando ustedes ven en Curacabí y les cubre la musicalidad en esto, cuando ven esto están viendo hacia el pasado, hacia mil mil años, es un salto tecnológico, presentemos lo que estoy diciendo. ¿Cuál es tu nombre? A Benjamín le llama atención el agua, y está bien que le llame atención el agua, porque tienen otra aplicación. Después que llovía, se juntaba mucha agua aquí. El resto del agua se desfiltraba en la tierra, no quedaban fosas. Más allá de los porchos de agua, aquí se juntaba el agua y llegaba el guanaco. Llegaba el guanaco a tomar agua. Cuando el guanaco se acercaba a tomar agua acá y perdía el campo visual, lo cazaban. En ese momento se ha sido un sacrificio vital del guanaco, y vertían aquí la sangre. Y eso, ese consumo de sangre se movilía como ñachi. ¿Conocen ñachi, no? ¿Quién es ñachi? ¿Puedo respilarlo? ¿Cómo? ¿Y qué animal? ¿Cuatro hombres? Benjamín hace una ilusión que es importante. Él dice que es como la aprieta. La aprieta era la forma en que los españoles consumían la sangre de los corderos, las ovejas. Cuando llegan acá a América, los españoles siguen haciendo lo que ellos hacían. Los indígenas americanos no hacían grietas. Lo que ellos consumían era el ñachi. Justamente, dice Joaquín, ¿cómo está explicando que los ñachi? Benjamín. Benjamín, pero Benjamín. Benjamín ya. Nosotros tenemos como un escúpulo, lo que ustedes hicieron un asco cuando hablé de la sangre del ñachi. Sin embargo, no tenemos asco cuando hablamos de grietas. Es lo mismo. La versión europea y la versión americana. Y nosotros tenemos, muchas veces, asco de lo que nosotros hacemos acá en nuestro territorio y admiramos con lo que viene a otro lado, que es lo mismo. Entonces, eso nos ayuda a plantear nuestra identidad y tiene una sensibilidad. El ñachi, el pelatacita, el escudo municipal, el nombre del Juan, que tiene que ver con algo muy antiguo, que es mil años. Ustedes son consecuencias de eso. Somos todos consecuencias de toda la gente que conoce este territorio. Porque en consecuencia de la tradición de lo que es los prehispánicos, los españoles, surge lo que no somos como Chile, que somos nosotros. ¿Está? Muchas gracias por la atención. Los compañeros que cogen el museo ahora. Cualquier cosa de mi local, que sea lacita.cl, ¿ah? El compañero que está llamando... メd Juice.com. Es suerte. Es suerte. Pero es mi calvic.